Bebé, nunca pensé que este sentimiento era tan fuerte Me estás haciendo tantas faltas, te estoy necesitando tanto Espero que hayas tomado la decisión correcta, nada quiero reprocharte Solamente quiero que sepas que Yo te prometo, no agarme un llanto No estar tan triste, ni ser un santo Yo te prometo, no emborracharme, ni deprimirme, ni suicidarme Yo te prometo, no estar pendiente, a ver si amas o si apareces Yo te prometo, voy a ser fuerte, para poder soportar vivir sin verte Lo que no te prometo es que te voy a olvidar Yo te lo prometo, estoy seguro no es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil